Hola chicos, hoy os quiero recomendar un libro de música terrorífica, porque últimamente solo subimos clásico y bueno, hay música más allá del clásico. El libro se llama Spooky Piano Time y son piezas así como un poco, así, terroríficas, y os lo recomiendo si lleváis un año o dos tocando el piano. Bueno, las piezas en sí no son muy difíciles, pero hay muchos detallitos, hay muchos matices, picados, cositas así que para tocarlo bien no es tan fácil. Y las piezas suenan súper bien, cada una es totalmente diferente de las otras, y bueno, a mí me encanta. En la descripción os pongo el link de Amazon, además veréis que no es muy caro, y mi profesora ahora va a tocarlas todas para que veáis cómo suenan. Y bueno, espero que os guste y dadle al like. ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!